Música Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo, no le temblaba la mano Unos le decían colores, otros Ramón Arellano Música Cuerno de chivo en el hombro, y en su cuadril una escuadra Música Varias granadas de mano, listas para detonarlas Charola de comandante, y su chaleco anti-balas Música Veinte años en el negocio, no los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas, acaparó la frontera Aunque su voz no era gruesa, ponía a temblar a cualquiera Música Así nació de valiente, pues era de Sinaloa Música Amante de los corridos, norteños y de tambora Subir ser a las mujeres, y disparar su pistola Música No toleraba reclamos, rápido desenfundaba Sin decir ni una palabra, me disparaba la cara Era Ramón Arellano, nadie podía decir nada Música Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Aunque era de Sinaloa, bien parecía siciliano Porque ajustaba las cuentas, siempre al estilo italiano Música Corredazo para mi gente de Tijuana Gente de San Diego, California y toda la República Mexicana Todos los Estados Unidos que disfrutan de este corredazo también Saludos 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 Gracias por ver el video.